Y no dan, canta las campanas porque es Navidad, y no dan, un hilo que sebre voy a preparar. De papel, haré las montañas y el baño también. Quiero presentar a la secretaria del foro, la señora es Surma Noelia K. Acá la señora es Lilia Migrioli de Conti, socia fundadora. Es la única que queda en actividad. Y acá el maestro Alberto Pinto, nuestro tecladista, misas, casamiento. Y el repertorio es folclórico, polifonía clásica, romántico. Y en este momento estamos abocados a los estudiantes. El lugar de ensayo es un lugar que nos llena de orgullo y de honor. Puesto que el maestro Petrachini, fundador, es la cuna del canto coral en San Juan, nos abrió la puerta de su sede para que pudiéramos ensayar, cultivar nuestro canto. Este es el Yao Yao en Bariloche, el hotel. Acá arriba hicimos el árbol de Navidad viviente. Allí vemos el Perito Moreno a nuestra espalda. Al Perito Moreno fuimos dos veces. Esta fue la segunda. Acá estamos en el auditorio cantando el Pericón. Acá es en la escalinata interna del Teatro Colón. Allí está el lugar tripartito de la triple frontera. Vaya la redundancia, ¿no? La catedral en un festival de coros. Voy a preparar de papel. Haré las montañas y el valle también. Y pondré... Puede ingresar cualquier persona que tenga deseos de cantar. Y, digamos, ni siquiera es necesario saber música, sino tener deseos, ganas de cantar. Y, bueno, ser entonada, por supuesto. La señora directora le toma una pequeña prueba para ver en qué cuerda. El coro está formado por la cuerda de sopranos, mesosopranos y contraltos. Somos aproximadamente 50 integrantes. Así que tenemos siempre las puertas abiertas para toda aquella persona que quiera venir. Se ensaya los días martes y viernes en invierno de 16 a 19 y en horario de verano de 17 a 20. Núcleo Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. L intense del待ってe junto a gente que quiera vivre en investigative, como Raín, personap zm Jewish en información del através delилón... Los videos te lanzan a unos niños de entretenimiento de la vida. ¡Suscríbete!